Me respeto a mi primero que a nadie, hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos, hoy voy a sanar este miedo al abandono Me respeto a mi primero que a nadie, hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos, hoy voy a sanar este miedo al abandono Fue dentro de mi que encontré consuelo en el invierno, la mano me temblaba como mi abuelo materno Que dejó de vivir cuando yo empezaba a hacerlo, y ahora con amor solo eres lo que recuerdo Y así fui comprendiendo que la vida se acaba y que solo se queda lo que se graba Y el tiempo no para, aprendiendo en el samsara que siempre hay que tener esas cuestiones bien claras Yo he llenado la casa con tanta gente, estaba acompañado solo en lo aparente Ninguno de ellos nunca supo del vacío, porque como algunas otras cosas solo es mío Mi propio cuestionario, mi soliloquio, el solitario, la conversación y la acción de cuando enrolo Mi mejor momento es cuando estoy solo Me respeto a mi primero que a nadie, hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos, hoy voy a sanar este miedo al abandono El vacío se contempló a sí mismo, esencial existencialismo, conciencia más energía igual a creación Buscando la vida empezó como una visión, en la nada fui Fuego en la penumbra, agua en el desierto, vi de la tumba, luz en la sombra Infinito en lo fugaz, esperanza en un barrio donde no existe la paz Fui los demás, problemas, vidas ajenas, vi mentiras, entre ellas de gente plena Estuve afuera en la calle y en la playa, en el bosque, en la montaña, más allá de la muralla Me enredé en las telarañas, de las mañas que me engañan Me salí de la cizaña y de todo lo que me daña Y después de llenarlo todo de color, inicié el camino hacia el interior Me respeto a mí primero que a nadie, hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos, hoy voy a sanar este miedo al abandono Me respeto a mí primero que a nadie, hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos, hoy voy a sanar este miedo al abandono Me respeto a mí primero que a nadie Hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos Hoy voy a sanar este miedo al abandono Me respeto a mí primero que a nadie Hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos Hoy voy a sanar este miedo al abandono Fue dentro de mí que encontré consuelo en el invierno La mano me temblaba como mi abuelo materno Que dejó de vivir cuando yo empezaba a hacerlo Y ahora con amor su olor es lo que recuerdo Y así fui comprendiendo que la vida se acaba Y que solo se queda lo que se graba Y el tiempo no para Aprendiendo en el samsara Que siempre hay que tener esas cuestiones bien claras Yo he llenado la casa con tanta gente Estaba acompañado solo en lo aparente Ninguno de ellos nunca supo del vacío Porque como algunas otras cosas solo es mío Mi propio cuestionario Mi soliloquio en solitario La conversación y la acción de cuando enrolo Mi mejor momento es cuando estoy solo Me respeto a mí primero que a nadie Hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos Hoy voy a sanar este miedo al abandono El vacío se contempló a sí mismo Esencial existencialismo Conciencia más energía igual a creación Buscando la vida Buscando la vida empezó como una visión En la nada fui Fuego en la penumbra Agua en el desierto Vi de la tumba Luz en la sombra Infinito en lo fugaz Esperanza en un barrio donde no existe la paz Fui los demás Problemas, vidas ajenas Vi mentiras Entre ellas de gente plena Estuve afuera en la calle y en la playa En el bosque, en la montaña Más allá de la muralla Me enredé en las telarañas De las mañas que me engañan Me salí de la cizaña Y de todo lo que me daña Y después de llenarlo todo de color Inicí el camino hacia el interior Hoy me respeto a mí primero que a nadie Hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos Hoy voy a sanar este miedo al abandono Me respeto a mí primero que a nadie Hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos Hoy voy a sanar este miedo al abandono Me respeto a mí primero que a nadie Hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos Hoy voy a sanar este miedo al abandono Me respeto a mí primero que a nadie Hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos Hoy voy a sanar este miedo al abandono Fue dentro de mí que encontré consuelo en el invierno La mano me temblaba como a mi abuelo materno Que dejó de vivir cuando yo empezaba a hacerlo Y ahora con amor su olor es lo que recuerdo Y así fui comprendiendo que la vida se acaba Y que solo se queda lo que se graba Y el tiempo no para Aprendiendo en el samsara Que siempre hay que tener esas cuestiones bien claras Yo he llenado la casa con tanta gente Estaba acompañado solo en lo aparente Ninguno de ellos nunca supo del vacío Porque como algunas otras cosas solo es mío Mi propio cuestionario Mi soliloquio En solitario La conversación y la acción de cuando enrolo Mi mejor momento es cuando estoy solo Me respeto a mí primero que a nadie Hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos Hoy voy a sanar este miedo al abandono Me respeto a mí primero que a nadie Hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos Hoy voy a sanar este miedo al abandono El vacío se contempló a sí mismo Esencial existencialismo Conciencia más energía igual a creación Buscando la vida empezó como una visión En la nada fui Fuego en la penumbra, agua en el desierto Vida en la tumba, luz en la sombra El infinito en lo fugaz, esperanza en un barrio donde no existe la paz Fui los demás, problemas, vidas ajenas Vi mentiras, entre ellas de gente plena Estuve afuera en la calle y en la playa En el bosque, en la montaña, más allá de la muralla Me enredé en las telarañas de las mañas que me engañan Me salí de la cizaña y de todo lo que me daña Y después de llenarlo todo de color Inicie el camino hacia el interior Hoy me respeto a mí primero que a nadie Hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos Hoy voy a sanar este miedo al abandono Me respeto a mí primero que a nadie Hoy será solo conmigo con quien yo baile Quiero mi soledad, mi guitarra y estos tonos Hoy voy a sanar este miedo al abandono